Betó a Carlos Villagrán por 20 años. Entonces le dije, ¿me permite? Me dijo, ¿sí o no? Es que hay diferencias entre Chepirito y yo. Me saben a M sus diferencias, ¿sí o no? Y se me ocurrió decirle que no. Y decía que no me dieran trabajo, porque si me daban trabajo, él dejaba de surtir programas del Chavo y telenovelas mexicanas. Hizo arrepentirse toda su vida a José Luis Rodríguez, el Puma. Emilio, déjame contarte lo que pasó. No me cuentes nada. Te metiste conmigo y te chino. Pasó por encima de legendarios cómicos como Héctor Suárez. Más de 16 años castigado, marginado, bloqueado y vetado para trabajar en mi propio país. Y leyendas de la música como Juan Gabriel y Luis Miguel. Ellos han pensado que yo, sin tener exclusividad, soy exclusivo de ellos. Porque a México se le conoce por su música, por su historia, por su arte. No se le conoce por Televisa. Le dijeron que no a Emilio Azcárraga y este se vengó de la peor manera. Estos son los 15 vetos más escandalosos de Televisa. El grupo Televisa ha sido el trampolín a la fama de muchos artistas. Sin embargo, cuando ellos deciden tomar otros rumbos o van en contra de sus intereses, los sentencian a desaparecer. No importa si eres uno de los exclusivos. No, no, no. Cuando a Emilio, el tigre Azcárraga, le decías, no, esto era lo que te pasaba. A todos lados donde se veía el chavo. Y decía que no me dieran trabajo. Porque si me daban trabajo, él dejaba de surtir programas del chavo y telenovelas mexicanas. Carlos Villagrán, mundialmente conocido como Kiko, fue vetado por 20 años de Televisa. Y pudo ser más si no fuese porque Emilio Azcárraga falleció. ¿Y quién es él? Pues nada más y nada menos que el poderosísimo dueño de la compañía que tuvo la brillante idea de internacionalizar sus series y telenovelas volviendo a cada canal del continente dependiente. Es decir, si no acataban sus órdenes, él les quitaba el paquete de programas que exportaban para su parrilla. Esto le pasó al hijo de Doña Florinda, a quien le cerraron muchas puertas hasta que llegó a Venezuela. Me acaba de llegar un fan del tigre que no te he trabajado. Dice, el tigre es muy poderoso, pero está en mi casa y en mi casa mando yo. Bienvenido a tu casa, Kiko. En Venezuela fue director, escritor y actor de varios programas. Pero, ¿qué pasó para ser vetado por Televisa? Ya había rumores de quererse ir del chavo del ocho por roces con Roberto Gómez Bolaños. Entonces, Emilio le planteó producir un programa solo con una condición, que fuese supervisado. Porche Espíritu. Lo que no se imaginó era que se negaría y esta decisión terminaría por hundirlo muchos años. De ser esperado por multitudes en el aeropuerto y mantener un estatus de vida, Carlos Villagrán prácticamente era perseguido. Sus shows cancelados y las demandas por usar el personaje de Kiko lo mantuvieron en su sobra. Papeleos y audiencias eran el pan de cada día hasta que se resolvió colocarle Kiko con Q y no con K para acabar con todo esto. Resurgió entre las cenizas y pudo consolidarse en toda Latinoamérica. Hasta logró hacer una película en Brasil. Héctor Suárez es otro ejemplo de cuando no estás alineado con las políticas e intereses de Televisa. Pues, te vas. No importa si tus programas eran exitosos y te ganaste un lugar como uno de los mejores comediantes del país. Si no te alineas, te vetan. Llevo más de 16 años castigado, marginado, bloqueado y vetado para trabajar en mi propio país. Con programas como ¿Qué nos pasa? y ¿Verdad o ficción? logró crear un sinnúmero de personajes populares que mostraban la cara más compleja del país a través de humor como Flangán, Doña Soyla, Justo Verdad, El No Hay, El Tá Difícil, El Ya Ni Modo, El Cascarrabias, entre otros. Fueron parte de su variado repertorio. ¿Mi delito? Pues no callarme y decir siempre lo que pienso y lo que siento como ahorita. Y es que, tal vez Héctor sea el artista con más vetos de Televisa. El primero ocurrió cuando Carlos Salinas era presidente. Dijeron que lo había insultado en un sketch y lo sacaron. En 1998 regresó para la segunda temporada de ¿Qué nos pasa? Pero un año después volvió a ser vetado por Emilio Azcárraga-Gayín, hijo del magnate, quien tomó el lugar de su padre y mantiene su cercanía con los poderes políticos. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en libertad condicional. Uf, Televisa creció con mi trabajo. ¿Con qué nos pasa? Después de hacer la televisión ñoña que hacían, yo te he dado una televisión inteligente, competitiva. Seguramente muchos recuerdan que Lucero prácticamente nació en Televisa, con chiquilladas y luego chispita. Bueno, ni eso frenó que fuese puesta en la lista negra en el año 2014. Y es que, tras quitarle su contrato de exclusividad, la compañía creyó que seguiría fiel a sus filas y no fue así. La mexicana no le convenció un papel en la telenovela y tomó la decisión de aceptar ser la conductora de Yo Soy el Artista, un reality de Telemundo con el que lograría expandir su carrera. Una vez más, a Yo Soy el Artista. Esta razón fue suficiente para que Televisa la vetara. Además, dicen que la empresa mexicana estuvo detrás de la filtración de una foto suya cazando animales, por lo que al final, la exesposa de Mijares optó por volar a Brasil y refugiarse en una novela y un disco en portugués. Pero, a diferencia de Carlos Villagrán y Héctor Suárez, Lucero cuenta que fue ella la que censuró a la televisora. Dijeron, oye, ¿y te vetaron en la televisora? Y dije, no, yo vete a la televisora. Finalmente, en el año 2017, le levantaron el veto y pudo reaparecer para promocionar su álbum Enamorada con Banda. Fue entrenadora de La Voz Kids y jurado del retador. Una situación similar le ocurrió a Consuelo Duval. No te suena su nombre. Te veo en la caja. Cuidadito andes coqueteando. Cerdote. La mexicana inició en Televisa como recepcionista, puedes creerlo. Poco a poco se hizo conocida en el medio hasta que se consagró en su personaje de Federica Peluche. Sin embargo, en el año 2014, la sacaron. Contó por Twitter que la razón era que no invertiría en comedia en ese año. Luego, con sarcasmo, dijo que debió pedir casas en vez de proponer proyectos. Y en otro Twitter, terminó por confesar que estaba en la lista de los no deseados. Ese destino también lo vivió Eugenio Derbez. El pleito con Televisa arrancó con los derechos de los personajes y la familia Peluche. Pero donde se acentuó la censura fue cuando públicamente se opuso a la construcción del tren Maya. Esto desató un pleito bastante creativo con Emilio Azcárraga Jean por Twitter. Oye, hay un memo en donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti. ¿Estás vetado? A media hora de entrar al aire, me las cancelan. O sea, todo. Carlos Espejel es otro de los comediantes vetados por Televisa. Aunque con él, la cosa fue más allá. Pues los directivos llegaron a extorsionarlo. Creo que la moneda de cambio no es la extorsión o el chantaje del veto. ¿A quién? Sí, tuve que salirme del país, imagínate. Pues sí, porque una vez que estabas vetado acá en Televisa era muy difícil. Resulta que cuando trabajaba para Televisa, también entró a Estrella TV, una compañía estadounidense. Hasta ahí, todo era normal porque no estaba dirigido a un mercado mexicano. No obstante, cuando la compañía se asocia con Univision, la situación cambió y amenazaron a varios actores para que dejaran de trabajar en canales extranjeros. El cambio no es la extorsión o el chantaje del veto, sino el talento y el trabajo de cada quien. Si bien hoy el poder de Televisa ya no es el mismo que antes, por la variada oferta en la industria, hace unas décadas, si Emilio Azcárraga te cerraba las puertas, difícilmente conquistabas el mercado latino. Así de grueso fue el asunto, y quién mejor para expresarlo, que José Luis, el Puma, Rodríguez. El venezolano había sido promocionado con bombos y platillos para ser el protagonista de la telenovela Tú o Nadie con Lucía Méndez en 1985. Pero el día en que debían grabar, no llegó. La razón, pues el avión donde iba se averió y regresó al aeropuerto. El inconveniente le costó un veto que por muchos años cargó. La campaña que Luis Miguel está llevando a cabo para manejar a su antojo a la prensa, Televisa, el gigante de las comunicaciones en México, acaba de vetar. En el año 2008, Luis Miguel fue vetado por Televisa luego de querer imponer condiciones aparentemente inaceptables para entrevistarlo en dos programas. Al no llegar a un acuerdo, la empresa no cubrió su conferencia de prensa para su nuevo álbum Cómplices y por años no tocaron nada de él. Incluso dicen que le impusieron otro veto cuando se estrenó Luis Miguel la serie porque querían que Netflix le cediera la exclusividad de la transmisión de la nueva temporada y esto no sucedió. Ellos han pensado que yo, sin tener exclusividad, soy exclusivo de ellos porque a México se le conoce por su música, por su historia, por su arte. No se le conoce por Televisa. Juan Gabriel también fue otro de los artistas vetados del conglomerado Televisa. Pero, a diferencia de Luis Miguel, que ponía condiciones para entrevistarlo, el divo de Juárez se negó a presentarse en el famoso centro de espectáculo Premier. Resulta que el dueño lo contrató para una segunda temporada, pero fue encarcelado. El local, tras un concurso, pasó a manos de Televisa y ellos, al ver el contrato y un adelanto de dos millones de dólares, le exigieron que hiciera efectivo los shows. El mexicano alegó que el acuerdo no fue con ellos y así es como pasó a la lista negra. La villana favorita de las telenovelas de Televisa también fue vetada de la misma, según dicen, por pedido expreso de la Presidencia de la República, luego de que tuiteara que Angélica Rivera había sido enviada al hospital tras una golpiza recibida por Enrique Peña Nieto. No importaron sus 37 años, la compañía le cerró rotundamente las puertas. Esta acción volvió a pasar dos veces más. En feliz. Hace años que no pisaba estos foros. ¿Qué recuerdo? De regreso a casa. A Televisa no le importó que Verónica Castro le diera millones de dólares en las producciones. La vetaron solo porque aceptó una interesante oferta laboral en Argentina con la telenovela Verónica El Rostro del Amor. El éxito del proyecto fue tal que aceptó realizar tres melodramas más, lo que no fue bien visto por la empresa mexicana. Su expulsión duró varios años hasta que en 1987 regresa con Rosa Salvaje. Y así como Verónica Castro era por mucho una de las mejores actrices de Televisa, en la otra acera estaba el galán de galanes Andrés García, quien también sufrió los embates por no estar alineado con las políticas del conglomerado. Rebelde como él ninguno, Andrés siempre ha tenido un carácter indomable y, a pesar que hoy está alejado de las telenovelas, sigue siendo el favorito de la prensa de espectáculos. Tan igual como Humberto Zurita, quien en los últimos días ha acaparado miradas luego de darse una nueva oportunidad en el amor con Estefany Salas. Lo tomaron a mal los que manejan hoy Televisa. Cambió la historia de la televisión. Me importa nunca. En 1999, Humberto Zurita y su esposa, Cristian Bach, dejaron Televisa por TV Azteca, quien le ofreció producir y actuar en telenovelas. El mexicano no lo pensó dos veces y trabajó tanto para que viera a la luz el candidato, entre otros trabajos. Pero su ex casa no lo tomó bien y le puso tremenda censura. El mismo camino en el año 2014 le tocó a su hijo Sebastián Zurita. Para la empresa fue como un shock de ¿por qué nos vas a dejar? Y yo, pues porque I need to move on. Y mi papá dijo, sí, dale, vamos y te va a ir mil veces. Danda Paola, conocida internacionalmente por su papel de Lucrecia en la serie Elite, fue vetada de Televisa luego de concluir la telenovela que protagonizó llamada Atrévete a soñar. Ya sé muy bien que la que cantó fuiste tú. Confías a la Patricia. No era yo. ¿No ves que estoy afónica? La cantante declaró que tomó la decisión, junto a su padre, de tomar un proyecto de Telemundo, a pesar que Televisa le había ofrecido otra telenovela. Bueno, tras su rechazo, le pusieron un veto que al inicio lo tomó con temor porque su carrera era incierta. Pero hoy, que ya tiene una imagen internacional, sabe que fue la mejor decisión. Posiblemente, uno de los consentidos de Televisa fue Fernando Colunga, quien siempre fue fiel a su casa televisora. Pero que, en 2015, luego de protagonizar Pasión y Poder, se alejó de las pantallas por unos seis largos años. Dicen que su pasada del Botox no gustó mucho a la audiencia y se reflejó en los índices de la telenovela hasta que en el año 2021 volvió a aparecer, pero en Telemundo. Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera. Malverde. El santo. Este nuevo rumbo no le cayó para nada bien a Televisa y terminó por vetarlo. Una situación que, aunque parezca difícil, no le perjudica en nada al galán de telenovelas que hoy sigue más vigente que nunca en Telemundo. Me dijo, no tengo más remedio que vetarte. Hijo. Le dije, oye, eres muy injusto porque tú me diste permiso. Fueron vetados del trampolín a la fama llamado Televisa. En este tiempo, era el portal para que una carrera pudiese ascender y si no estabas de acuerdo, podían acabar con tu carrera. Pero contrario a eso, todos ellos encontraron su despegue internacional y no permitieron que ese poder malvenido lo sepultara. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo. Si te gustó, no te olvides de dar el manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Televisa.